Salen desde aquí creo, no sé o si no así como subiendo las escaleras Buenos días, LAM Hola, Sr. Ernesto Hola, Sr. LAM ¿Cómo es llevarle el día? ¡Yeah! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Así que hay que hacer! ¡Así que hayas sonido! ¡Así que hayas sonido! ¡Lenguas! ¡Jenguas! ¿Aquí? ¿No sabe de lo que se dice? Porque yo creo que es mejor aquí ¡Salud! Gracias ¿Escalera? No, sí ¿Escalera? ¡Buenos días, Osam! ¡Buenos días, señor Odatio! ¿Quieres un flechisui? ¡Buenos días! Que no se puede hacer entonces, tío Aguántate la risa por lo menos Que se va a hacer de noche A ver Me faltan Me faltan los pulos A ver la plaqueta ¡Jajaja! ¡Jajaja! Después me haces una foto Me molaste esto A ver, venga ¡Fu! ¡Vale! ¿Quien te entregamos ahora a hacer? ¡Vale! ¿Por qué? Si no tiene brazo Bueno, eso pasa por Sergio de Marcho, aquí se despiste al señor Don Archimo de la Vega, o tiene un palito, no sé cómo, no va a poder, pero te lo da en memoria, me quedo de repetir porque me acabo de meter una diva. A ver, aquí cortamos, con la otra, aquí no vienes, ella es una amiga aquí. No, 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 no. No, 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 no. por culpa de idiota es que es Luis! se me da la boca y voy a dejarla ya esta QUITAME ESTO no te rías no te rías que de cobro ya esta hombre y yo me ahogo no te rías SI SEÑOR SI SEÑOR donde esta Sadafaka Sadafaka no Sadafaka pero coño a ver el polvodon que se me esta inyugando la última bomba venga que se gasta la batería se nos ha informado de que hay una espía gordo y cabrón no es buena espérate vete al polvodono venga 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 no me grite no pongas esa cara que me da pena tío ahora no tienes que ir a decirte o es peor o me lo como y te lo escupo no aguantate cosas peores te han lanzado el yagudazo que te lance yo que eso es como el peor que coño que esto es seco que vale que duele como una piedra pero coño gracias coño a ver venga tranquilo tu tranquilo intentare darte no darte una sonavita para que no te rías la nani venga 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 es que me da pena y coño venga venga se me tolaba y eso que dije que no venga venga así venga 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 Venga, quítate, quítate Ya esta, quedo bien Me voy a poner la risa Me voy a poner la risa